¿Veamos unos vídeos de Tacaños Extremos? Igual puede haber nuevo que esté bien. Paga solo 45 dólares en más de 3.000 dólares de compras. Hombre hace barbacoas en macetas con palas. Es que los más míticos los hemos visto. Hay uno nuevo, gente. Hay uno nuevo, eh. Hay uno nuevo, hay uno nuevo. Hay uno nuevo. He sido ahorradora desde que era niña. A ver, alguien no sepa el contexto de estos vídeos. Tacaños Extremos es gente que la vida le va bien. Pero son Tacaños Extremos. Su manera de ahorrar es extrema. Porque es gente que, aunque tenga trabajo y le vaya bien, son Tacaños Extremos. Pero es gente que se obsesiona. Mi papá tenía un negocio pequeño y tenía que arreglárselas en tiempos difíciles. Me mostró cómo pensar de manera más práctica. Hubo algunos momentos difíciles y eso me influenció cuando era niña. Lavo la ropa sucia en la piscina porque los químicos son similares a los que se encuentran en los detergentes. Tener una lavadora cuesta dinero. ¡Atención a la explicación! Lava su ropa en la piscina para ahorrar de la lavadora. ¿Cómo cojones tienes una piscina en tu casa? ¿Qué sentido tiene esto? ¿No? Es increíble. De verdad, es increíble. Los Tacaños Extremos es increíble. Pero si una piscina gasta más una piscina que cualquier lavadora, ¿qué haces con una piscina en casa? Yo, de verdad, esta gente es espectacular. No me lo puedo creer. Saca la ropa con el palo este de limpiar los mosquitos de mierda. Lavar la ropa en la piscina es extraño. Me hace sentir como en 1812. ¿Qué dice el niño? No puede ser. ¿Cuándo va a venir Benjamin Franklin a inventar la electricidad y todo eso? ¿Qué? ¡Pero si tiene seis años! ¡Pero si tiene seis años! ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? O sea, va a hacer una crítica a Pedro Sánchez ahora por el precio de la luz del niño este. Me arrepiento enormemente de no haber votado a Pablo Casado. Muy costoso mantener esta piscina. He buscado numerosas maneras de ahorrar. Los químicos y todo son caros. Una cubierta para piscinas puede costar desde 700 hasta miles de dólares. El plástico de burbujas es muy económico y cubre toda la piscina. Este plástico reduce la velocidad de evaporación y ahorra aproximadamente 100 dólares al año en la cuenta del agua. Pensé en un montón de maneras de ahorrar en la casa, pero son cosas como mantener una piscina, las que realmente me molestan. El mayor costo de la piscina es filtrar el agua. Este es mi problema. Cada mes gasto 200 dólares extra en mantener la piscina. Una casa con piscina usa casi un 49% más de energía que las que no tienen. Estuve investigando. Quiero descubrir cómo hacer funcionar el filtro sin pagar nada. Por favor, los niños, los niños, los niños. Jenny Cox logra mantener una vida de clase media ahorrando, reduciendo costos en todo, desde lujos hasta necesidades. ¿Cómo? 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 Pero, por favor, el niño está jugando a las tres. ¿Pero qué es esto que montan en la piscina, tío? Tuciendo costos en todo, desde lujos hasta necesidades. Para que el filtro funcione, tengo que gastar 200 dólares al mes. Tengo que reducir ese gasto de la piscina a cero. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Se lo va a enchufar al vecino, se lo va a enchufar al vecino. Si tú pudieras sujetar esto exactamente así. Bien. ¡No me lo puedo creer! Lo de Hamsting y el ordenador es real. Yo no he visto este capítulo. Si construyo una bici generadora de corriente para el filtro ahorraría mucho en electricidad. Si el alternador gira, crea una corriente eléctrica. A veces tienes que pensar más allá. Me queda claro. Lo que Jenny quiere es darle suficiente energía al filtro de la piscina. ¿Cuánto cuesta la bicicleta? 199, 200 dólares. Es un buen precio. Sí, pero no puedo pagarlo. Cuando me dijo que eran 200 dólares, me decepcioné. Lo siento, pero no puedo hacer rebajas. No puedo, no puedo hacerlo, duele. Puedo comprar algo más barato. El plan B. No pago por algo el precio anunciado, porque sé que no vale tanto. Ella sabe que todos los precios no son reales. No vale tanto nada de lo que parece. 9 de cada 10 veces se puede encontrar una manera de encontrar algo más barato. ¡Me cago en mi puta madre! ¿Es perfecto? Sí. ¡Mira al perro! ¡Mira al perro! 9 de cada 10 veces puedes encontrar algo más barato. Consejo para todos. ¡Mira al perro de todos ustedes! Y listo. Ahora más lento. Bien. Manténlo tan firme como puedas. No me importa lo que la gente piense de mis hábitos de compra… ¡Olé, claro que sí! ¡Tú lo vales! ¡Tilo, reina! ¿Cuánto quieres por la bicicleta? No puede ser menos de 25 dólares. De acuerdo. Hecho. Muy bien. Heredé esta habilidad… Ah, que esta es su casa. Que esta es su casa, eh. Heredé esta habilidad de mi papá. ¿Qué pasa? Soy mejor con una herramienta que con un set de maquillaje. Mi familia disfruta… Fapsi, te pasa. Sí. Sí. Tus hijos lo disfrutan mucho. Cuando están sumergidos en la piscina en el Outlast 5, con siete bombonas de oxígeno lo disfrutan mucho. Ese chaval, cuando crezca, casi no va a estar en Twitter insultando a todo el mundo. Y luego me lo voy a tener que comer yo encima, el hijoputa. ¡Por tu culpa! Disfrutan viendo todas mis pequeñas ideas y esas cosas. Va a funcionar, hijo. No te preocupes. Enciéndelo. ¡Funciona! Mi generador funcionó perfecto. Me tomó un par de intentos para que partiera, pero después de 15 minutos, finalmente funcionó. El sonido que oyes es el sonido del dinero. Es una melodía de monedas cayendo a mis bolsillos. ¡Oh, hostia! Solo oigo dinero. ¡Oh, hostia! Hostia, qué chaval. Funciona perfecto. Ocelote del punto cero, la monta cero. Ahora tengo que ver cómo darle electricidad a toda la casa. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, que lo hace en toda la casa! ¡Que lo va a hacer en toda la casa! ¿Hay segunda parte? A ver, haces ejercicios y ahorras. Sí, de verdad. Vamos a valorarla a esta mujer. No me parece nada mal, ¿eh? Madre de familia, parte 2, tacaños extremos. A ver si sale algo. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! El mayor costo de la piscina es filtrar el agua. Ah, vale. No, no, vale. ¿Dónde vamos? Por aquí, por aquí. Después de 15 minutos es una melodía de monedas cayendo a mis bolsillos. Por el ahorro, solo oigo dinero. Ahora tengo que ver cómo… ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí nos hemos quedao! ¡Ahí nos hemos quedao! A ver qué dice. ¿Qué es esto? ¿Esto es otro capítulo? ¿Esto es otro capítulo o qué? … simpático que trabaja en el hospital. Él me avisa cuando las personas dejan el hospital. Ahí está. ¿Qué? Me manda un mensaje y nos juntamos. Muy bien. Hasta pronto. ¿Cómo? Soy técnico en la sala de emergencia. ¡Yo se fierro! Usualmente botamos a la basura las flores que los pacientes no se llevan. ¡Ah! ¡Que esta es otra! ¡Esta es otra! ¡Esta es otra que se lleva lo que no quieren en urgencias! Gasté cero en flores para la casa que tengo que mostrar. La agente de bienes raíces de Carolina del Sur, Lisa Di Mercurio, vende millones de dólares en propiedades. Pero en el trabajo o en la casa, cuando se trata de gastar dinero, ella… ¡Millones de dólares! ¡Pero será perra! ¡Y roba de urgencias, chicos! ¡Por favor! Esto ya es lo máximo, de verdad. Ya que estamos, vamos a ver este capítulo, la verdad. Porque es que el otro no está. No tranza. Como agente inmobiliario, nunca sabes cuándo recibirás el próximo cheque. Puedo cerrar cinco tratos en un mes, pero a veces pasan muchos meses sin que me paguen. Y las cuentas siguen llegando y es por eso que me gusta hacer tacaña y ahorrar. ¡No, no! ¡Ten cuidado! Y también quiero que se lleven la lámpara. ¿Quieres que saque esto? Mmm… no, me gusta mucho más este. Este está mejor para la casa. Le gusta hacer las cosas a su manera. Yo como hijo no puedo cambiarla. ¡Vincente, Robert! La mayoría de los agentes contratan decoradores que pueden costar de cinco a ocho mil dólares mensuales, según el tamaño de la casa. Lo que yo hago es tomar las pinturas, las alfombras y los muebles de mi casa y los pongo en la casa. Es gratis. Diría que ahorro miles de dólares al mes decorando las casas con mis propias cosas, sí. Un día llegué a la casa y faltaban todas las cosas. Pensé que los habían robado, pero no fue así. Uso toallitas suavizantes quizás una docena de veces. Las meto en la secadora como dos veces y las vuelvo a usar. Las toallitas son excelentes para ponerlas en tus zapatos porque hacen que huelan bien. También las uso para quitarme el maquillaje y son fabulosas para limpiar el baño. Si el desodorante falla, puedes usarlas para solucionar el problema. Esto lo hemos hecho. Vamos a ser sinceros. Esta lo hemos hecho, la verdad, las cosas como son. Lo reconozco. He hecho la de la toallita, la verdad. Es cierto que millones de dólares no tenía como esta señora, pero la verdad que la de la toallita alguna vez, en un momento extremo, lo he hecho. Lo reconozco. Ya no lo hago, pero de chaval en algún momento lo he podido llegar a hacer, sí. Pero con estas no… No, son con toallitas de estas del Totodile este, del cocodrilo este. ¿Cómo se llaman? ¿Las toallitas estas que te dejaban el culito limpio? Pues esas. Ah, ella recicla. Hombre, yo no reciclaba. Yo era una toallita solo para mis sobacos, ¿no? … unos pequeños colgadores para secarlas después de lavarlas. Luego estarán listas para usarlas otra vez. Esto es extremo, sí. … lo que mis clientes realmente agradecen es que no rayo el piso cuando muevo los muebles. Con las toallitas suavizantes y con elásticos, podemos deslizar los muebles sin arruinar sus pisos. Ojo, que me está gustando la idea. Reutilizando las toallitas suavizantes, Lisa ahorra 53 centavos al día en artículos de aseo, domésticos y… 53 centavos al día. Bueno, poquito a poco, chicos. Mi esposo era apostador. Y era muy bueno apostando. ¿Por qué sería así, tío? Mi esposo era apostador. Ahora está muerto. Yo no ahorraba tanto antes de que mi esposo falleciera, pero después de su muerte no tenía mucho dinero, así que tuve que… ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Hostias! ¡Hostias! Cambiar mi estilo de vida para cuidar a mis hijos. ¡Hostias! La comisión de Lisa es de un 5% o alrededor de 70 mil dólares. Si en cuenta… … para la siguiente casa. Por eso mantiene los costos al mínimo para la presentación de la casa. Muy bien. ¿Qué te parece ahí en la esquina? Mira qué pedazo de casas vende, ¿eh? Le ahorro a mis clientes miles de dólares con mi limpiador a vapor para hacer que los pisos se vean fabulosos, brillantes y nuevos y no usa químicos. Así que es gratis. Solo le pongo agua. Así que no tienen que gastar en restaurar sus pisos. A veces puede costar 1, 2, 3 mil dólares restaurar solo una habitación. ¡Hola! Pongan eso ahí contra la pared. Sí, esto va a ser grandioso. Me gusta lo que trajeron. Muy bonito. Cuando decoro una casa, traigo vendedores que pueden vender sus cosas en nuestra casa. Bien, traigan las alfombras a la sala de estar. ¿Qué alfombras es? ¡Guau! ¡Qué diferencia! ¡Oh, ese tiene lindos colores! Me gusta. Mi hermano es un pintor profesional y me traerá la pintura que le sobró de otros trabajos. Normalmente las personas pintan la habitación completa y eso podría costar unos 500 dólares por habitación. Mi pequeño truco es pintar una estrella. Así, si hay alguna marca en la pared, lo hace desaparecer y creen que pinté la habitación entera. Les ahorro miles de dólares a mis clientes al no tener que pintar toda la casa. Otro truco, por dos dólares, es tomar una pequeña lata de muestra de pintura, incluso si no pinto la habitación. Abro la lata y la escondo debajo del lavado. Así huele bien, como si hubiera pintado toda la habitación. La madre que le parís. Mira qué enferma, de verdad. Una de las mejores maneras de vender una casa es hornear galletas. El puro olor hace que la gente quiera comprar la casa. Una galleta en el microondas. Una galleta es suficiente. Es todo lo que necesito para crear el aroma. Ahora tengo la decoración completa. ¡Qué puta locura! Muebles, flores, accesorios de casa y retoques. Y solo gastó dos dólares treinta centavos en pintura y galletas. En la venta de mis casas, todos ganan. Cuando tengo una casa a la venta, pongo estas señales de arte y muebles. Y así llegan muchas más personas a la casa. ¡Ahí va! Hostia, que es una fiesta. Ah, que la ve mucha peña. Vale. Encantada de conocerte. Que la ve mucha peña. También vendemos muebles y alfombres. He escuchado una cosa. ¿Qué es este flow? ¿Este flow? ¿Este flow cigala? ¿Cristero Ronaldo? ¡Cristero Ronaldo! Además de grandes y preciosas piezas de arte. Cualquier cosa que les guste, solo pregunte. Estoy en una casa abierta o en una subasta de muebles. Veré qué es lo que hay. Claro, gracias. No vine a nada más que a la casa. ¡Carol Keptlant! Y lo mejor es que si compran la casa, no tienen que mover ningún mueble. Ni tampoco tienen que decorar. Es hermoso. Huele como a recién pintado. ¿Vienen diferentes colores? Sí. Nunca había estado en una casa en venta como esta antes. No es usual la decoración. La casa se ve fantástica. Pero no me interesan los muebles. Huele a galleta. Esta casa en venta es muy buena. Excelente pintura y muebles. Veo nuestro futuro aquí. Bien. Bien, bien. Bueno, no sé si vaya a comprar la casa. ¡Ya se acaba! Simplemente voy a comprar la mesa del comedor. ¡Ya se acaba! Por favor, haced una versión en España, tío. Por favor, haced una en España, por favor. De verdad. En serio, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!